Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de... Hexatlón All-Star 2023. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 13 de abril? Un contundente marcador abrió los encuentros de la supervivencia y fueron los integrantes azules quienes lograron convertirse en el equipo ganador. Sin embargo, luego de que los rojos sufrieron la derrota, este jueves 13 de abril intentarán otra vez superar los duelos en la disputa de Hexatlón All-Star 2023. Tras varias jornadas de descanso, el desafío se reactivó en este ciclo y un deportista de las líneas ya vive su última semana en la exigente aventura que en unos días presentará la siguiente permanencia, es decir, el duelo de eliminación del décimo trayecto que marcará el fin de la actuación de un atleta. El equipo ganador de esta noche no solo recibirá una motivación anímica, sino también, y más importante, al vencer la supervivencia de Hexatlón All-Star 2023 conseguirá instalar a un contrario en los duelos del próximo domingo, cierre donde cada concursante en riesgo, escarlata o celeste, sale a defender su sitio. Conoce al equipo ganador de la supervivencia este 13 de abril. Por ahora no hay datos oficiales que confirmen al equipo ganador de la segunda batalla de la serie. Pese a esto, según las revelaciones de páginas de spoilers, sería la formación azul quien se lleve la victoria en las carreras de esta noche. Si los datos de la segunda ronda de supervivencia son ciertos, otro integrante rojo, el de peor rendimiento, se uniría a la pugna máxima de Hexatlón All-Star 2023. ¿Para qué se juega la supervivencia en Hexatlón All-Star? La lucha por la continuidad que se presenta este jueves 13 de abril es uno de los retos más relevantes y demandantes que se exhiben durante cada ciclo. Aquí es donde las filas del concurso compiten la dinámica que abarca cuatro choques para evitar que uno o varios representantes de su escuadra asistan a la pelea de permanencia que al concluir sentencia una salida. Uno de ustedes está viviendo su última semana en esta aventura. All-Star. Siete azules y cinco rojos, narra el conductor de Hexatlón All-Star 2023 en las tomas del avance que exponen la jornada de supervivencia que define hoy al equipo ganador. ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver Hexatlón All-Star? La competencia se transmite seis días a la semana a través de la señal de Azteca 1, Canal 1. De lunes a viernes se presenta a las 8.30 pm y los domingos el concurso arranca a las 20 horas. No te olvides de seguir nuestra página de Facebook si te gustó este contenido y deseas conocer más datos sobre Hexatlón All-Star 2023. La aventura deportiva que este jueves 13 de abril expone el segundo duelo de la serie de supervivencia donde presuntamente serán los azules el equipo ganador. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.